¿Qué pasa chavales? Pues mira, estamos aquí, que vamos a pegarnos un afeitado y os voy a decir varios trucos para afeitarnos, que la maquinilla de afeitar no nos pique girones. Esta es la maquinilla que yo suelo utilizar. Es una maquinilla con cuchilla rotativa y ahora después del afeitado la vamos a desmontar y la vamos a limpiar. Os voy a enseñar cómo se limpia correctamente una maquinilla de estas. ¿Qué pasa? Que como tengo la barba un poquito larga, bueno, larga, está larga para esta maquinilla. Entonces yo lo que uso es esta otra maquinilla, que es para enrazar. ¿Vale? Con esta maquinilla empiezo a enrazar lo que es la barba. También me hago las patillas. Y quito lo que es el exceso de barba. Como veis, prácticamente esto es un corte al cero. Entonces con este corte al cero, esta maquinilla apura muchísimo más y nos da los tirones estos que nos dan que te pegan los pellizcos y te pegan tirones en la cara. O sea que voy a terminar de rasurarme todo lo que es la cara completa. Es un poquito guarrillo, pero lo enseñó que esto es la parte gorda que yo digo de la barba. Y ya tenemos afeitado prácticamente al cero. Entonces esta maquinilla es la que va a hacer el apurado del afeitado. Os vuelvo a repetir que ahora cuando termine yo el afeitado, vamos a desmontar la maquinilla y la vamos a limpiar en condiciones, pero en condiciones como se tiene que hacer. Mientras más limpia esté la maquinilla, mejor afeita, mejor apura. Ya de esta forma nos evitamos que nos pegue tirones, nos pegue pellizcos en la cara. Bueno, una vez que hayamos finalizado el afeitado, vamos a limpiar esto un poquito. Vamos a proceder a limpiar la maquinilla. Bueno, hay varias maquinillas que son de diferentes modelos, cada una se desmontan de una manera u otra, pero al final prácticamente es el mismo sistema. Esta por ejemplo, el cabezal sale tirándole de aquí y ya tenemos el cabezal. Se me acaba de abrir y como veis ha tirado ahí los restos de barba. Tiene un botoncito aquí que al presionarlo esta se abre y como podéis ver ahí tenemos toda la suciedad de pelo. Y como os he dicho antes, mientras más limpia esté la maquinilla, mejor va a afeitar. Aquí podéis ver todos los restos de pelo que está soltando. Una de las costumbres que yo tengo y que todo el mundo debería de hacer es que cuando desmonte unas cuchillas, esto se desmonta dándole un pequeño giro a esto. ¿Veis? Ha hecho un clic. Entonces esto ya tirándole con el dedo de abajo sale para afuera. ¿Qué pasa? Que esto es un juego de cuchillas. Entonces, cuando desmontéis los juegos de cuchillas, procurad siempre... que el juego... A ver si me explico. Que el juego no lo mezcléis unos con otros. Os voy a decir por qué razón. Esto se desmonta muy fácil. Bueno, mira, aquí tenemos los tres juegos de cuchillas. Entonces, esto se desmonta muy fácil, así. Y así. Y ahora le damos la vuelta y sale lo que es la cuchilla. ¿Veis la cuchilla? Vale. Pues esto sería un juego. Esto sería otro juego. Y este sería el otro juego. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con que no mezcléis? No mezcléis nunca. No mezcléis, por ejemplo, este juego de cuchillas a este compartimento. No lo mezcléis. Por la sencilla razón de que esto tiene un desgaste. Voy a intentar acercarlo a la cámara, a ver si podéis verlo bien. ¿Veis las cuchillas? Esto tiene un desgaste. Ahí se aprecia la cuchilla. Un desgaste por donde... El pelo entra por esa ranurita y esa cuchilla... Esa cuchilla es la que va... A ver si lo veis ahí. ¿Veis las cuchillas? ¿Veis las cuchillas por dentro? Que van girando, van dando vueltas. Entonces, la manía que yo tengo y lo que debería de hacer todo el mundo es eso. Nunca mezcléis, nunca mezcléis las cuchillas con las otras carcasas. O sea, yo limpio primero este juego. Lo limpio, como lo vamos a limpiar ahora mismo. ¿Veis que lo vamos a limpiar ahora mismo? Aquí, con su grifo. Esto lo vamos a limpiar ahora posteriormente. Yo me voy a centrar más que nada en la limpieza de la cuchilla. Por seguridad voy a ponerle el tapón al lavabo para que no... Vamos, no va a entrar ninguna pieza adentro, pero para que no entre ninguna pieza. Y le podemos echar agua perfectamente, sin ningún tipo de problema. Veis, sin ningún tipo de problema. Ahora bien, si tenéis a mano un cepillo de diente viejo, que ya no utilicéis, pues sería lo ideal para darle a todo lo que es el tema de las cuchillas y eso. Yo tengo aquí este cepillo de diente, que lo uso única y exclusivamente para la limpieza de la maquinilla de afeitar. Entonces, con un poquito de agua, con un poquito de agua, pues vamos mojándolo, vamos refregando. Tanto como por un lado, por el otro. Cogemos la cuchilla, que veis que todavía hay suciedad, volverá el cambio. Ahora, le damos por un lado, le damos por el otro. Y se nota la diferencia, ¿a que sí? ¿A que se nota? A cuando yo cojo una vieja, se nota una y otra. Os insisto, no mezcléis nunca las cuchillas con las carcasas. Esta carcasa es de esta cuchilla y esta es de la suya correspondiente. Bien, ya he limpiado esta parte y ahora voy a proceder a limpiar el cierre que tiene la cuchilla. Entonces, otra vez, con otro poquito de agua, limpiamos. Vale, y ya tenemos el cierre totalmente limpio. ¿Vale? En comparación a un cierre sucio. ¿Veis? Un cierre sucio y el otro limpio. Como veis, yo en ningún momento, ahí tenemos lo que he limpiado. Y aquí tenemos los otros juegos que quedan por limpiar. Ahí tenemos un juego. Y ahí tenemos el otro, por limpiar. ¿Eh? Y el otro limpio. Pero nunca, nunca mezclo un juego con el otro. Bueno, ya tengo los tres juegos limpios. ¿Eh? Aquí tenemos un juego. Aquí tenemos el otro juego. Y ahí tenemos el otro juego. Y como veis, haciendo la limpieza esa a fondo, vemos como los restos que se quedan en el lavabo, pues le hemos hecho una limpieza a fondo. Ahora le toca la limpieza a lo que sería ya lo que es la parte rotativa, lo que hace que gire las cuchillas. O sea, esto dice que se puede mojar. Dice que se puede mojar, pero ahí hay un muelle. ¿Eh? Y... Dentro hay como unos rodamientos. Ahí, en fin. Yo, personalmente, no me gusta mojar esto. Así que con el cepillo de dientes secos, le quito lo que igualmente pueda, que más o menos lo dejo limpio. Y no me gusta mojarlo, no me gusta mojarlo, porque luego esto lo guarda. Y... Puede crear óxido, no sé, es lo que yo pienso. Según el fabricante, no pasa nada porque esto se moje. No pasa absolutamente nada. Probablemente el arma sonda dentro sea todo de plástico y no pase nada. Pero yo no lo voy a mojar. Así que si vosotros decidís mojarlo, mojarlo en el sentido de lavarlo con agua, pues lo podéis lavar con agua. ¿Vale? Ya, pues os voy a mostrar cómo lo hago yo esto. ¿Veis? Esto tiene unos muelles ahí. Que pueden ser los muelles de acero inoxidable. ¿Eh? ¿Veis? A mí no me gusta mojar esta parte. Yo hago más hincapié en que esto esté limpio. En que eso esté limpio y que no se mezclen las piezas unas con otras. Bueno, como veis, he limpiado el fregadero. Y vamos a proceder con el cepillo ya seco. ¿Vale? Tiene un poquito de humedad de haber limpiado antes, pero vamos, está prácticamente seco. Y nada, esto es cuestión de refregar. Vamos a ver ahí las mejillas, cómo caen. ¿Veis? Y esto es solo cuestión de... Mirad, os voy a limpiar un lado. Un lado y veréis cómo no hace falta esto mojarlo. ¿Veis? La parte sucia. ¿Veis? Y la parte que he limpiado. No hace falta tampoco mojar esto. ¿Vale? Esto lo más que vamos a quitarle más o menos... Dejarlo prácticamente limpio, pero le estamos haciendo una limpieza en seco. Le damos por todo bien. Daros cuenta que... Esto de aquí cuesta trabajo salir porque, si os dais cuenta, nuestra piel tiene grasa. Nuestra piel tiene grasa y pues esa grasa es lo que hace que dificulte la limpieza. Pues nada, esto es cuestión de irle dando así. Por todos lados. Y nada. A refregar, a limpiar, a ir por donde está el muelle. En fin. Recordad que mientras más limpia esté nuestra maquinilla de afeitar, mejor va a afeitar. Bueno, veis que ya he terminado de limpiar el almazón. Y veis toda la suciedad que ha vuelto a dejar. ¿Vale? Estos son restos de barba, de grasa, de nuestra cara. Lo limpiamos todo otra vez y vamos a proceder al montaje de las piezas. El montaje de las piezas, a mí me gusta dejarlas un ratito que se sequen para no montarlas mojadas. Ya lo tenemos todo preparado para montar. Y bueno, esto es tan sencillo como coger primero la carcasa esta. No sé qué nombre específico tendrá, pero bueno, la carcasa esta nos entendemos. Coger su cuchilla correspondiente, porque no la hemos mezclado. La giramos. Y la metemos dentro. Esto es lo que hace que gire así. Y como os he dicho antes, veis las cuchillas que van rotando dentro, que hace que corte. Pues como le hemos dado la limpieza, pues eso tiene que cortar estupendamente. Mira, primero hacemos eso. Montamos esta. Ahora montamos esta. Dentro, igual, de la misma manera. Le damos la vuelta. Y la montamos. Y ahora montamos la siguiente. Montamos la siguiente. ¿Eh? Ahí. Y ahora. Esto tiene una postura. Esto tiene una postura. Como veis ahí, tiene una ranurilla. Perdón. Se me ha caído esto. Entonces, esto tiene su postura, que es esta. Mira. ¿Veis estas dos ranuritas que tiene ahí? Esas ranuritas van ahí. Que acoplan perfectamente. ¿Veis? Ahí está. Acoplado. ¿Vale? Y ahora le ponemos su abrazadera de seguridad. Que también tiene su postura. Hay que verlo bien. ¿Dónde va? Su postura. ¿Vale? Que es así. ¿Veis que tiene también las dos pestañitas estas aquí a los lados? Venga. Espérate. Te lo voy a mostrar mejor. ¿Veis? Que sigue teniendo la misma forma. Con estas ranuritas aquí a los lados. Tenemos una y otra ahí. Aquí no hay que forzar nada. Solamente dejarlo caer. Perdón. Que lo estaba montando al revés. Hay que dejarlo caer ahí. Ahí está. Y le damos el medio giro. ¿Veis? Hasta que haga clic. Eso ya no se cae. ¿Veis? Montamos la siguiente. Que tiene su posturita también. Hay que mirarle la postura. Que está aquí. La postura. Ahí tiene su postura. Esto le buscamos su postura también. Que es esa. Ahí está. Y su medio giro. Hasta que haga clic. Y aquí pues tenemos esta. También. ¿Veis? Mira que bien se ve. Mira que bien se ve. Mira que bien se ve. Ahí. ¿Veis? Que encaja ahí. Ahí. Correctamente. Y esto. Ahí. Ahí. Y escuchar el clic. Escucharlo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Se ha escuchado el clic? ¿Vale? Pues ya la tenemos toda. Ya lo único que queda es cerrar el armazón. Hace un clic. Y ya lo tenemos montado. Ahora cogemos la maquinilla. Ahora cogemos la maquinilla. Lo colocamos. Y le damos para comprobar que todo se ha quedado correctamente. Entonces tenemos la maquinilla ya perfectamente, pero perfectamente limpia. A tope. Si queréis desinfectarla podéis echarle un poquito de alcohol cuando la limpiéis. Yo es que como la limpio muy a menudo pues no le he hecho, no le suelo echar alcohol. Pero le podéis echar alcohol para, por si queréis desinfectarla. Veamos, yo en este caso pues no lo he echado. ¿Vale? Ya pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya servido de utilidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!